¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso tienen el borde rojo Entonces en este episodio Quiero jugar con Magdalena Y matar a Triple Interrogación para hacer un par de Desbloqueos y en los siguientes Episodios iremos haciendo cosillas similares Con otros Bueno, con otros personajes para darle También algo de variedad a la serie Y no estar todo el rato con Isaac Y vamos a darle caña, así que Esta es la primera vez Que voy a jugar con Magdalena Pero en una run normal Porque la usé para desbloquear A The Lost Y nada, vamos a darle caña chicos A ver que tal me sale Y este sería el primer intento De intentar pasarme esto Con Magdalena Entonces, lo que pasa con Magdalena Es que somos lentos Pero Tenemos Creo que cuatro corazones rojos Si no me equivoco Lo que pasa es que tenemos una maldición Yo creo que Vamos a entrar aquí Y vamos a ver que hay Me va a dar Uy, 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 uy Ha estado difícil Bien, entonces tenemos por aquí esto Y esto Y esto Una llave maestra Pues está bastante bien Entonces Tenemos ahí De un activo Que nos regenera un corazón Por lo que ahora Deberíamos de tener Cuatro corazones rojos Vale Tengo bastante Daño Pensaba que iba a tener menos Como No he jugado con Magdalena Nunca Como ya he dicho La única vez Pues fue para desbloquear A The Lost Pues no tengo Experiencia con Con ella Así que La verdad es que estoy notando Que eso mola bastante A ver que me pone esto Vale, más suerte Eso mola mucho Vale, pues aquí tenemos Unos coleguillas Estos son los que ponen Troll bombs Sí No me da tiempo Quería mirar si ahí había Una sala secreta O algo Vale Cuatro Mosquitas Bien Si aquí no me soltasen Un rinket Podríamos intentar Hacer una Vamos a entrar primero aquí A ver que hay Uy Dos ítems súper buenos Eh Starter deck Y el cinturón de campeón Guas Los dos son buenísimos Eh A ver Vamos a ver que hay aquí Porque aquí se pueden hacer Varias cosas A ver A ver que hay A ver si cuelo la bolita Venga cuelala Casi se llama Se está acostándome Eh chicos Ahí está Ahí está Creo que hemos conseguido El máximo En efecto Bueno Seis moneditas Wow Protosis Que bien Y tenemos por aquí Una Una roca Con cruz Entonces Estoy pensando Chicos Estoy pensando En las cosas Que se pueden hacer Ahora mismo Yo creo Que no me interesa Lo que me interesa Es comprarme Alguno de esos dos ítems Que hay en la tienda No más daño Hombre La verdad es que ahora Con proptosis Proptosis lo que hace Es que Tienes un 130% Creo Más de De daño Algo así O 100% más Y luego tienes 30 En el tamaño menor Pero siempre tienes Más daño Entonces está muy bien No recuerdo ahora mismo Si el porcentaje Que he dicho Es el correcto Pero siempre tienes Más daño Entonces es un Muy buen ítem Además siempre Es un aumento De daño Que es Muy muy considerable O sea siempre Es bastante Estoy cerca De rango O lejos De rango Pues con una bomba Veo muy complicado El hecho de comprarme Algo de aquí Entonces Lo único que Se me ocurre Es Eh Que el Drop del boss Sea Monedas Que podría pasar Vamos a ver Que pasa Bien Au Au Me han quitado Ahí un par de Medios corazones Supuestamente Si no me equivoco Tengo Ahora mismo Tres O sea que No debería tener problema De hecho Regeneramos Y Ahí está Uno fuera Y queda el otro Bien Sin toil Muy bien Daño y rango Además El rango con proctosis Está súper genial El rango con proctosis Es muy buena combinación Otra cosa Que podríamos hacer Es mirar Si la secreta Está aquí Entonces Lo veo muy chungo Eh Nada Ni de broma Consigo romper las dos Al mismo tiempo Nada Vamos a jugárnosla A ver si está la secreta Ahí Bien Y Creo que No me va Hombre Yo creo Que ha sido Incluso Lo mejor Porque Si ahora Consiguese Una bomba En lo que viene siendo El siguiente subsuelo Y consiguese Romper una Roca Y a partir de ahí Esto es Celar Uy Esto va a estar complicado Y aquí que tenemos Vale De hecho Vamos a darle Cane a esto Es que Conseguir una bomba Y conseguir un corazón azul Sería Magnífico Me voy a dejar A uno y medio Así me puede dar Un campeón Y aún Sigo vivo Porque los campeones Quitan más Bien Vale Esta no explota Este si Este explota Este es peguerosillo Bien Entonces Estoy preocupadillo Chicos Porque Anda Que bien Justo lo que necesitaba Estaba buscando La forma de conseguir Una bomba Encontrar una roca Con cruz Y darle caña Tenemos la maldición Esta que nos Transporta aleatoriamente Lo cual es un poquito Bueno Molesto Depende Para los jugadores A mi no me parece Muy Muy molesto Pero bueno Entiendo que A alguien Si que le resulte Desanable Vamos a ir con el otro Ítem Aquí tenemos Un Bueno Este Libro De ¿Cómo era? Libro De El Monster Manual Manual De Monstruos Hace que Tengas un Compañero Por sala Siempre que Lo ves Porque es un Ítem Activo Bien Vamos a bajar Un poquito Y vamos a ver Que tenemos Por aquí Raidling No Te muevas Mucho Madre mía Que bien El Quarter Hay una pequeña Probabilidad De De Conseguirlo Rompiendo vasijas Vale Regeneramos por ahí La vida Y ahora Adherino a la Aquí No sé Que voy a comprar Me voy a comprar Esto Y me quedaría Con 15 Lo voy a pillar Por si no consigo Volar en toda la partida Que He tenido Uy No no Mully booms Mully booms Mully booms Ay me da la arañita Que rabia Este regenera No Si Se regeneraba Bien Hemos encontrado La sala Super secreta Con un corazón Eterno Y por aquí Tenemos un par De Trites Creo que se llamaban Estas arañas Bien Creo que la roja Tiene más vida Vale De momento Esto pinta bien Pinta que es probable Que consigamos Trato con el demonio Y Vamos a ir A explorar La zona Esta de aquí Abajo Esta de aquí Que hay Unas hogueras Las vamos a romper Todas Yo soy una persona Que En este juego Lo intento Siempre Exprimir al máximo Y no me importa Perder Segundos O minutos Pues Si veo que Salga aburrido Siempre haré un corte Pero por norma General También haré Partidas que sean Extremadamente rápidas Pero eso Era mucho más adelante Pero eso Si que me gusta Mucho El hecho De ir Exprimiendo Todo lo que me dan Uy De haunt Esto es un boss Que es complicado La cosa es que Tengo mucho daño Ahora mismo Entonces Con un poquito De suerte No me deberían De liármela mucho Ahí está A ver Que tal El haunt este Me ha dado Me puede dar Un par de veces más Ya me ha dado otra Soy un poquillo lento Pero de todas formas No lo estaba haciendo bien Del todo Ah pero tiene poquísima vida Me la juego ahí A acercarme Vamos a coger ya El aumento de vida Regeneramos Cogemos el aumento de vida Y vamos a ver que hay aquí Serían por cuatro corazones Un ítem de Guppy Que me da nueve vidas Y tendría el corazón eterno Venga Para darle un poquillo De salsa aquí Un poquillo de ketchup Un poquillo de mostaza A la partida Hacemos un poco de locura Y eso hombre Siempre Siempre gusta ¿No? El estar ahí Pues Tensos Esperemos que no Nos haga demasiado mal La jugada Vale Y ahora no puedo jugar El Bloodbank Este Hmm Interesante Cuanto menos Ahora tengo muy poca vida Y no se si me interesaría Comprar algo Si Vamos a ver si encontramos La secreta Debería estar aquí Si mis cálculos Son correctos Bueno Pues oye Al menos Nos hemos Quitado la duda De que Podría haber un ítem En la sala secreta Se pueden Generar ítems No Creo que la bomba Nos ha valido Tres moneditas Por lo que No ha sido Extremadamente Cara Ya que hemos Encontrado Tres monedas Dentro de la sala secreta Y tendríamos Dos corazones Rojos Y medio Azul Entonces Lo que más nos Ayudaría Ahora mismo Serían Aumentos de vida Recordamos que tenemos La escalera Que la he comprado Por si no Vuelo Entonces Para hacer cosas así Está genial Y nos hemos ahorrado Ahí Una bomba De momento Nos hemos ahorrado Una bomba Por 15 moneditas Este me va a soltar Un corazón azul Con bastante probabilidad No se si es el 100% O es una probabilidad Uh Este rinket me encanta Vale Este rinket lo que hace Es que cuando pones una Bueno Cuando rompes una roca Se generan monedas De las Ostras Me ha dado ahí Un campeón Eh Esta sala no es fácil A ver Ahí está Ahí me he matado a ese Ahí me he matado a ese Ahí me he matado a ese Vale Estamos destrozándolos Porque están todos Con muy poca vida Que pena Que justo Me ha dado el campeón También como es el campeón Pues tiene más formas De darte Supongo Vale Eh No No voy a hacer ese trato Bien Pues si me dan ahora La lío Porque ya no podría Me bajarían demasiado Las probabilidades De la sala del demonio Aumento de De las lágrimas Está genial Y vaya salita Me ha tocado Ahí está Voy a intentar Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Pero no es una sala sencilla Ni mucho menos Hay que estar muy atento A todo Vale Cuidado con el rojo Sobre todo Que nos quitaría un corazón Entero Y nos podría dejar un poquito En una posición Que no nos Guste mucho Una posición Un poco tumbada Y con poca vida Como la posición Del muerto ¿No? Vale Tenemos un squirt Por aquí Bien Estoy ahora un poco Tenso Porque no quiero Perder vida Y eso no me gusta El hecho de estar así Preocupado Todo el rato De la vida Pero bueno Ostras Bien Menos mal que tienen Poquísima vida Ahí está Y ahí está Bien A ver que tenemos Por aquí Tiros telequinéticos No me interesan mucho O psíquicos No sé No sé No sé No sé No sé Qué hacer ahora mismo Vamos a Vamos a intentar Ir a la sala del boss Aquí Ostras Esta sala Nada Ya me ha arrinconado Solito Y Ala Además hay un campeón O algo O las bombas Me quitan uno Bueno Pues no pasa nada Es lo que toca Vamos a intentar Ver por aquí Que tenemos La batería Sería La batería No está mal La batería No está mal Pero creo que me voy a coger El corazón Y aún así Arriesgarme a tener Una pequeña probabilidad De la sala del demonio Me ha quitado ahí Medio corazón Siempre Desde cerca Quitamos más Debido a que Llevamos proptosis Ya veis vosotros Los mismos Que el tamaño De las lágrimas Se hace más pequeño Y cuanto más pequeña Sea una lágrima Por norma general Menos quita Bien Y Bueno 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 No está nada mal No está nada mal Pentagrama Bueno pues hemos hecho Todo lo posible Para tener probabilidades De la sala del demonio Pese a que no No lo hayamos conseguido Y oye Se ha hecho Lo posible Yo creo que voy a seguir Con el Creo que se llama Jump hurt No estoy seguro No estoy seguro Si ese es el nombre Pero vamos a seguir Con el corazoncito este Que nos regenera la vida Cada cuatro salas Y Una bomba por una llave No me interesa Bueno aquí Quiero asegurarme De que no tengo forma De conseguir No La escalera Hay que tener todo el rato En cuenta que tenemos La escalera Vamos a entrar aquí Por el mero hecho de Que nos podría llegar A interesar mucho No perder vida En esta sala Cargar una El activo Y luego entrar En la de daño A ver si consigo No perder vida Bien Ahí está Bien De momento Estamos dando caña Entonces Quiero ir Hacia triple interrogación Como ya he dicho Para desbloquear Un par de ítems Que anda Cofre de Incepción Y ahora podríamos Comprar la batería Interesante Quiero desbloquear La reliquia Y Oh Que pena Que pena Vamos a explotar La TNT Porque son dos monedas Ahí está Pues de esta forma Vamos a Hacerlo aún mejor Porque como tengo Un corazón ahí Me acabo de dar cuenta Que tengo un corazón Pues entramos aquí De golpe Anda Gimpi Que bien Salimos Y en vez de regenerar Vamos a bajar del todo Damos un poquito de vuelta Y nos curamos Hubiese estado bien Que Que fuese otro ítem Si Pero Gimpi Lo que hace es que Cuando recibamos daño Tenemos una probabilidad De que nos suelte un corazón Y además tenemos Más probabilidades De que matando enemigos Nos salgan Corazones rojos Creo que salen Medios corazones 18 monedas Estoy pensando Si me compro la batería O no Tengo todo el rato La duda Y no me quiero poner Ahora Pensar Así que O lo compro O no lo compro Ahora en la tienda Veremos Que es lo que hago Estamos en Catacombs 1 La batería Venga No la vamos a comprar Porque la batería De 9 voltios Y eso Si nos sale A continuación El sharp plug Nos estropearía El sharp plug Que es más interesante Y además Así tenemos La probabilidad De que nos salga Un arcade Vamos a Darle aquí Genial Regeneramos Y tenemos por ahí Un par de maquinitas Interesante Buah Esta sala No es sencilla Tampoco es la más Complicada del mundo Pero bueno Ya le llegaba Bien pues Tenemos ahí Un A ver si ahora Podrías hacerlo Un poquito mejor No recuerdo Que hacerse campeón No se si salen Un montonazo De bolas No No se muy bien Que hacía Ahí está De momento No me han dado Me gustaría mucho Conseguir un corazón azul Estos Debería ser capaz De hacer así Ahí está Regeneramos Un poco Gracias a que hemos conseguido Medio corazón rojo Por ahí 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 Plota Bueno Tenemos Una roquita aquí Súper interesante Bien Que suerte Y además conseguimos monedas Gracias al trinket De la roquita de la suerte Entonces ahora estamos En una posición En la que me encanta Estar Doble tiro Doble de daño Wow Genial Que suerte Vale Y además este Me va a dar A lo mejor Dos corazones Azules O sea uno Si Por lo que llevaría dos Es lo que quería decir Muy bien Muy bien Como están saliendo las cosas Ahora mismo Wow Y ya Ya veis que si bien Vamos a poner esto Aquí No se yo si Lo conseguiré hacer bien Si Exactamente quería esto Conseguir La mayor cantidad De rocas Y creo que no hubiese sido Necesario Me acabo de dar cuenta De que podía haber usado esto Aquí sin Claro estaba pensando Todo el rato Que aquí no puedo hacerlo El ruco de la escalera Entonces lo vamos a poner Aquí por la seta Tenemos una probabilidad De que nos salga Una seta mágica Que nos ha ido Pero no pasa nada Otro corazón De alma Muy bien Y ahora con doble tiro Es que Estamos arruinando Un poco la vida A los bichejos Tal vez estoy haciendo Algo mal Y sea el hecho De que Estoy perdiendo cargas Del Del ítem activo Pudiendo ir a la sala Arcade Eso es verdad Un raitling De estos Así que vamos a Anda Genial No Quería entrar En la sala Arcade Me han troleado Ahí Entonces ahora Podríamos hacer esto Anda Mira Nickel Creo que se llamaban Esas moneditas Entonces hacemos así Y hacemos así Y genial Bueno pues no tenemos Un aumento de vida Anda Pero esto Ni pidiéndolo Tengo tanta suerte De que me estén Transportando directamente A zonas donde quiero ir Quiero ir a la zona del boss ¿Veis? Es pedirlo y no pasa Bien Una cartita Vale Una cartita que me hace ser más fuerte Ahí como veis Gimpi me ha dado un par de corazones rojos Bueno Medios corazones rojos Y Tenemos aquí Varias cosas A ver Aquí que tenemos Vamos a comprar el humble bundle Vamos a pillarlo Por aquí Y de momento el corazón De alma No Por si Muero O cualquier cosa Rara Contratos del demonio Pues tener así Esa posibilidad aún Y ahí está Mega demonio Demonio No No me ha salido el demonio Que mala suerte Bien pues Ahora lo que Tenemos que hacer Bueno La percha esta Está muy bien Es un muy buen ítem Nos va a ayudar Ya que nos aumenta Las Disparos Como veis Disparamos un bollón Ahora mismo Y No me había dado cuenta Que me habían lanzado ese trinket No No me había dado cuenta Tampoco me interesa mucho Madre mía Otra monedita de 5 Ahora tenemos el humble bundle Este Que está genial Que nos van a salir Dobles ítems Y Lo pillo ahora No va a salir Un Vamos a pillarlo ya Si es que no va a salir La carta De Joker Querría A lo mejor Estar interesado En dejarlo Porque tenemos el tema De las 9 vidas Y como tenemos 3 corazones azules Pues Por si cualquier Historia Pudiésemos Comprarle Primero con vida roja Y después con vida azul Nos Nos moriríamos Ostras Estoy dándome cuenta De que esto está muy bien Si 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 Tú tira Tú tira Hasta 99 Me interesa Que sigas tirando Bien Le hemos lanzado ahí Ahí Bien Pidemos por aquí Unas moneditas Veis Este tipo de cosas Son las que me gustan a mi Intentar siempre Aborrecharse De cualquier Idea loca Muy bien Pues gracias a que tenemos El humble bundle Que tenemos este Boss aquí Dispara ahí Dispara ahí Dispara ahí Dispara aquí Ahí está Y además de que tenemos El trinket de la roquita De la suerte Pues hemos podido hacer esto Pues nada Muérete ya Y tenemos Mister Boom Que No está mal No está mal Vamos a hacerlo aquí Y ya está Para conseguir unas moneditas más Tenemos 99 Bueno vale Perdonados He mentido Tengo 98 Y de esta forma No hemos No me he dado cuenta De que podía haberme quitado Anda Vida con el Blood Bank Y haber ido a la zona Del reto del boss Pero bueno Tenemos por aquí esto Que con 10 bombas Yo no sé si la voy a explotar Venga va A ver que pasa Hombre pues Es verdad Teniendo en cuenta Que tenemos Una bomba Por dos llaves Ha estado bien Putemos el Hammer Bander este Nos da dobles ítems Bueno pues aquí Nos va a empezar A trolear La maldición Y el problema Es que El Bogo Bombs Este ítem Te pone Dobles bombas No hace Sinergia No hace combinación No hace combo Con Con el ítem Que le llamamos Que siempre nos van a salir Dobles bombas Paso de buscar la secreta Y la super secreta Vamos a continuar Y paso porque Me interesarían El tema de las bombas Para el futuro En las calaveras Y como estamos en devs Pues eso Va a haber por aquí Un mogollón de calaveras Y prefiero emplearlas En En encontrar Algo en concreto Entonces por aquí Tenemos un campeón Que la verdad es que He tenido bastante suertecilla Que tenía Tres corazones rojos Creo Si creo que si Y cuatro o tres azules Así que bueno De momento tenemos Mucha protección Aquí tenemos a NVIDIA Hemos hecho un muy buen combo Por ahí Haciendo que la pelea sea Mucho más amena De lo normal Pillamos 98 moneditas Hay que tener en cuenta Que tenemos un mogollón De monedas ahí Ajá Sala vacía Estaba esperando A ver que pasaba Y ¿Qué es esto? Más suerte Jolines ¿Cuánta suerte tenemos? No está mal El daño como veis Es catastrófico Ahora mismo Tenemos un mogollón De daño Ay Eso no tenía Ya lo he cogido Pretty fly Pues vamos a entrar Por aquí Buah No me lo creo No me lo creo Esto está genial Más daño Creo que también Me aumentaba Las cosillas La marca Está muy bien Qué suerte Estamos teniendo En las salas De hacerse daño Las de sacrificio No sé si son Sacrificio Porque hay Rags que son Con un pinchito No sé realmente Ahora mismo el nombre Que me estás contando Otro ítem Infamy La verdad es que es un ítem Que por lo más general A la gente no le gusta Y a mí me ha salvado Varias runs O sea Realmente Te hace una protección Muy notable Y llega a ser Un ítem Satisfactorio A la hora de decir Me he pasado ya Tres pisos Con infamy Y me ha protegido Tres o cuatro corazones Enteros O sea Realmente creo Que es un buen ítem Quería dar ahí Un poquillo Mi opinión Pues ahora mismo Estamos muy bien Porque tenemos Hasta ahí Tres defensivos Pero bueno Que nos hayan aumentado Más el daño Vamos Siempre bienvenido Bien Ay Si me da ahí Ahí está Ahí está Ahí está Esto también A vosotros os molará El que vaya ahí Super bien Para que la run Sea aún más amena Y no sea todo el rato Con dos No me lo creo Aquí puedo conseguir Gracias a la escalera Gracias al hecho Al hecho de Haber pillado la escalera Podemos hacer esto Esto está de lujo Uy 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 Vale Quiero ir primero a la tienda Vamos a mirar Por si sale una carta De joker La tienda Podría ser esto También podría ser Una librería No Uy Por qué poquito Si Te pongo aquí Te puedo dar Algunas moneditas No me importa Así Así unas poquitas No No muchas Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? No tenemos gran cosa ¿Eh? Yo creo que podemos Comprar los dos Para que no nos salgan En Depths 2 Y ya está Básicamente Ese es uno de los motivos Bueno este le doy ahora El activo Tranquilos Vale Pretty fly Muy bien Speed up Muy bien Y esto me da miedo Va a ser malo Health down Yo digo que hay health down Venga Bombs are key Mmm No está mal del todo No está mal No me voy a quejar Compramos esto también Y miramos aquí Que nos sale el activo Dos de diamantes Vale Pues compramos esto también Otra pretty fly Tenemos ahora mismo El escudo a tope Madre mía Y multiplicamos las moneditas Por supuesto Pues hombre No me puedo quejar El ítem activo Este Creo que es mejor Que el jump hurt Vamos a llevarlo Me acabo de dar cuenta Que tampoco ha sido Una pérdida Ahí de dinero Lo siento Me he vuelto loco Nos pasa a todos A una vez en la vida Que nos volvemos Un poquito locos ¿Y esto qué? Nada de nada ¿No? Vale Pues por aquí ¿Qué? ¿Qué tal esto? Un corazoncito negro Y La verdad es que Con doce bombas No me importa hacer esto Otra carta Y me ha salido Un mogollón de bichejos A ver qué tal The hanged man Puede llegar a estar Muy interesante Esto no me interesa Y esto No me interesa Tampoco demasiado Entonces ¿Qué me voy a hacer? Me voy a llevar De momento Me voy a llevar La cantidad que tenía Y ya está Rich Por favor Recuerda Que tienes Volar Tienes una carta De vuelo Que luego siempre Necesitas volar Y nunca te acuerdas Que sepa Rich Que tienes una Cartita de vuelo ¿Y aquí qué? Un par de fantasmicas Ahí está Y No, gracias Tengo Tengo mucho Quédatelo tú Eso es Bueno Estaba hablando Con la SID Bien Pues ¿Qué quería mirar Aquí exactamente? Ah, si Depth 1 Entramos The gate Este bichejo Me mola bastante No es mi favorito Pero está guay Bueno La verdad es que Destruimos mucho Este es un Ítem bastante Interesante Más velocidad Y tamaño Pequeñito Y espero que no sea Krampus Es decirlo Y la SID Te hace caso No lo voy a llevar Solo por el hecho De que la estrategia Con el ítem Activo que tenemos Es más Interesante Nos podrían llegar a salir Cartas de Joker Y cosas más guays Pero la cabeza De Krampus Mola A mí me gusta Es un ítem Que a mí Pues por norma general Me mola Entonces eso es lo que os decía De que eso es una sala De sacrificio Te pinchas y Bueno Te salen cosas Explotan Explotan Ahí está Quería hacer el combo Esto no me interesa Subimos Ajá Y nos faltaba aún Encontrar la salita Ahí No tengo ni idea De cómo estaré de vida Aunque con el Krampus Me han quitado un corazón negro ¿Y qué me sale? Dempress Bueno No está No está No está súper guay Pero vamos a poner una bomba aquí Y hacemos triple combo No Bueno ¿Qué es esto? Llaves ¿No? Estos son llaves Pues Me voy a llevar las llaves Para duplicarlas Más tarde Y Vamos a ir a por una batería Que ahora nos sirve mucho la batería Por el hecho Por el hecho de que tenemos este gitano activo A ver qué tal De chariot ¿Sabéis qué pasa? Que me tenía que haber esperado Y así esa cartita de chariot No estaría en este piso Estaría en otro Ahora lo acabo de pensar Y bueno Ha sido un pequeño error Entre comillas Ya que me podía haber salido aquí No sé Cualquier otra cosa Que me hubiese interesado en este piso Pero Pero sí Yo creo que hubiese sido mejor Hacerlo de la otra forma Que os he dicho Entonces nos vamos con 99 monedas Vamos a comprar esto Y ahora sí Ah mirad Vale ya está Ya no hablo más Cogemos esto No he visto ningún sitio Donde me interese volar Así que Rich No Porque para allí no hay nada ¿verdad? No A lo mejor No es la primera vez Que en una sala de estas Veo dos baúres en la esquina Y esto es Limbo Party Sí Pues nos bajamos Muy bien Esto pinta muy Muy bien ¿eh? Esto pinta muy bien Vale pues tenemos una barbaridad de vida Tenemos una barbaridad de vida Y Justice Pues le vamos a dar ya Como veis Justice y Hammer Bundle Pues sale genial Porque conseguimos dobles cosas Y vamos a matar a estos bichos Hay un campeón Creo que es de vida Si no me equivoco Ahí está Y aquí está Bien un par de llaves Seguimos guardando llaves Lo máximo posible Para Duplicarlas Con la cartita de Dos de picas Bien Importante El hecho de que esto es mamá No hay que meterse corriendo Ya que no podríamos salir Y no podríamos disfrutar De todo el piso Si me meto ahora Me pasaría la tienda Y la salita Del tesoro Si Por que no Venimos por aquí Muy bien 12 bombas Venga Y que ha salido algo No Vale Es que hay aquí Pues vamos a comprar esto Y me arrepiento De no haber comprado Esto en su momento Porque Creéis que no Hubiese sido Inteligente Dado que No hubiese aparecido aquí Pero bueno No pasa nada Además no recuerdo Si tenía suficiente dinero Estos bichos son Un poquito Trolls Ya que Muchas veces a mi No me espero Que me disparen Con la cabeza Ahora he estado Atento Y la escalera Ha sido una muy buena Jugada Yo creo Que nos está ayudando Un mogollón No es volar Pero es como Y Casi Casi Dos de corazones Si hay un arcade Que hay muchas probabilidades Que haya un arcade Eso nos podría llegar A ser útil Y Hay una batería En la tienda Lo sé Pero de momento No me llama mucho Uh Ultra Pride A lo mejor nos cambiamos De trinket Si Yo creo que nos vamos A cambiar de trinket Que tenemos ya Un ítem de Guppy Y oye Siempre nos interesa Convertirnos en Guppy Es más Es ser más potentes Bueno la verdad Es que esta sala Con estos dos campeones Que me han salido Me han querido liar un poquito Aún me la pueden liar Pero la parte difícil Ya ha pasado Ahí está Jolines No me ha salido aún Ninguna Cosa súper mala Vale Vamos a terminar De explorar todo el piso Tiene pinta de que Sí ¿Por qué no? Tiene pinta de que Vamos a No vamos a necesitar Una carta de TP No lo voy a coger Me Rebalancea Las stats Dicho así un poco De forma No exacta Suerte Jolines Ni que llevase PhD De tower De tower Había una sala Con calaveras Un poco alejadas Unas de otras Sí Esta Ah vale Sí pero De tower Vale ¿A dónde las he movido? Puedo hacerlo mejor Vale Ahí está Ah casi La verdad es que no lo he hecho tan bien Lo estoy viendo ahora Pero bueno no pasa nada Cogemos esto por aquí Y ahora nos cogemos la cartita de De esto Y no sé si cogerme el corazón negro Creo que no Vale Mejor sí Así ya me olvido Voy a pasar por esta sala otra vez Vale Pues como veis Hubiese estado bien dejársela No pasa nada tampoco Bien Pues vamos a continuar Vamos a buscar la sala secreta Ahora sí Por el hecho de que hace un ratito Que no lo hacemos Y a mí siempre me gusta Entonces Rich Tienes el trinket De Que los baúles son todos rojos Tú piensa eso Porque Bueno Puede ser útil Eh Sí Voy a explotarla No es un mal trinket Y casi volaríamos Con eso Porque entre la escalera Y que no nos hacemos Pero también vamos de camino Hacia Upi Entonces mejor Mejor no Vale pues por último Vamos a Comprar la carga Que había en la tienda Que si no me equivoco Había una carga Puede ser Sí Y eso no No lo vamos a comprar Así Bueno pues por cuatro moneditas Hombre aquí hay más Venga sí Estoy pensando Donde podría estar La sala súper secreta Pero un poco complicado Vale pues mamá Vamos a ver que tal lo hacemos No es ninguna versión Ya sabéis que hay Diversas versiones De los enemigos Que se llaman campeones Y tenemos ahora El demonio Cogemos El Polaroid Y Madre mía Humble bundle Más contract from below Nos sale De lujo Esto va a hacer Que nos salgan Dobles ítems Dobles drops A la hora de limpiar Una sala Teniendo en cuenta Que ya nos salía Una moneda Que eran dos Estaqueadas Pues ahora ya Nos salen dos monedas Que son Estaqueadas Que serían cuatro Si no me habéis entendido No pasa nada Porque va a ocurrir Y lo vais a poder ver De forma práctica Ahí está En vez de salir Una llave Que son dos Gracias al humble bundle Salen dos Llaves Dos stacks Distintos Que son dos Llaves Cuatro Es divertido Muy bien Le damos caña Estas caquitas Las caquitas Son felices Pero yo soy más feliz Que ellos Y me las cargo Ahí está Vale Más llaves Tenemos ahora Si que si El poder En nuestras manos De duplicar Un mogollón De llaves Gracias a que No solo tenemos La carta de duplicación Sino que ahora Nos van a salir Un mogollón Gracias a que he cogido El ítem De salen más llaves Porque si Si no sabéis que ítem es Pues yo tampoco lo sé Pero le está saliendo Un mogollón Y pues yo estoy contento Dejadme ser feliz Vale Estamos perdiendo cargas No me interesa No de momento Bueno Aquí ya En este sitio En este subsuelo Nos quitan Lo que viene siendo Un corazón entero Los campeones Y los no campeones Y por aquí No estaba la sala del boss No pasó nada Destruimos eh Con estas lágrimas Lo que más me gusta De estas lágrimas Es que siguen siendo Color lágrima No son Color otra cosa No sé si sabéis A lo que me refiero Entonces al ser Color lágrima Pues es como que No sé Como que mola Bien Un par de explosiones Por ahí Y aquí que tenemos Sí No sé yo si Me habrá merecido La pena Hombre Visto de otra forma Es una forma De tener vida Aquí asegurada Para entrar En la sala De sacrificio O algo así En esta sala Que te haces daño Al entrar Entonces Pues yo creo que sí Anda ¿Qué tal chup? ¿Cómo lo llevas hoy? No me ha hecho El chup chup No me lo ha hecho Vale Vamos a venir Y poner aquí Tenemos uno de estos Y estos y estos Bajamos Y más llavecitas Y hierrofant Más de lo mismo Anda Pues no No Creo que no me interesa Voy a darle un toquecito Pero es que No paso He gastado una moneda Para nada Pero Tampoco me interesaban Corazones rojos Monedas Anda Estos campeones Me pueden rolear Un poquito Lo bueno es que dropean No sé si ha sido No Ellos dropeaban Pero eso ha sido Gimpy Más suerte Madre mía Por favor Que me salga un ítem Que Que afecte la suerte Estoy pensando Si llevo alguno Y creo que no Estoy mirando Quarter mark No creo que lleve nada Que me afecte la suerte Pero Me gustaría muchísimo Por favor Sid Unas cuantas bombas más Vale Recordamos Que no puedo volar Así que No me puedo estrellar Contra la sangre Contra El rastro Que van dejando por ahí Los bichejos Cogemos las llaves Las moneditas Disculpad Y si Quiero esto Pero me gustaría Mesa ese Algo guay Eso no es guay Con 66 llaves Yo creo que me llegan De sobra Que son las que podría Multiplicar ahora mismo Tenía que dejarme Un poco más Que si no me daban Las soul bombs Bueno Pues nada Vamos a Darle caña Uh Blastotis Este enemigo Es super épico Y super poderoso Como veis ahí Lanzar rayos Y de todo Si Yo no se como le pusieron Este nombre Suena y super Épico Bien Pues Vamos a hacer lo siguiente Y es que Voy a coger esto Porque no puedo Rerrolarlo Básicamente Vamos a ir hacia atrás Como puedo Voy a ir muy rápido Puedo hacer eso Vamos a coger esto otro Vamos a esperar No voy a darle a la carta O si Voy a darle a la carta Y me voy a llevar El de hierofant Que está bastante bien La verdad es que Me podría llegar a salvar la vida Voy muy bien Pero Creo que me podría llegar A ser útil Es esta ¿no? Si Y a este colega Pues le vamos a explotar Venga Por las risas Mira pues Una llavecita más What? Bueno Gracias Gimpi Gimpi siempre Está atento Pues nada Nos vamos Bien Le damos caña por aquí Cruzamos ¿Cuánto llevamos de partidilla? 36 minutejos Bueno No vamos Muy rápidos Pero Pero bueno Ya sabéis que a mi me gusta Explorar todo Entonces le damos a esto Y Demperor Dan ganas ¿Eh? Dan ganas de pasarse el suelecillo Por los pies Dan muchas ganas De momento No No sé Podría Mira Justo iba a decir Es que me interesa encontrar La sala Esta de sacrificio Vamos a entrar Y a lo mejor le doy a la cartita También es que podría convertirme En Guppi No sé Estoy muy dudoso Vale Le ponemos aquí Ha salido esto Genial A ver Que mala suerte estoy teniendo Venga Vamos a seguir Vamos a ver si tenemos suerte Y conseguimos más baules No tenemos la cola de Guppi Por lo que no saldrán demasiados Pero bueno Algunos saldrán Uy que complicadito Estaba ahí La cosa Con las caquitas rojas También es que vamos Ahora bastante rápidos Que podemos limpiar las salas De forma muy cómoda Y Nada de nada Encanchas en la mar Esto no me sirve Y esto no me sirve Un arcade Vamos a ver que hay Nada interesante Nada interesante Nada interesante Pues nada Vamos a explotarlo Ahí Y ahí Oye pues ha sido muy Muy bueno explotarlo Y Sí ¿Por qué no? Ahí está Y vamos a continuar No te escondas Ahí está Vamos a ver Nada eh También estoy teniendo Ya demasiada suerte Con los cofres Me parece a mí Le damos a esto Y le damos a esto de nuevo Y nos sale De Magician De Hierophant Y más llaves Buah Nada de 99 llaves Eh Sí ¿Por qué no? Un corazón negro Judgment Por favor que sea demoníaco Uh Ah vale Pero esto Bueno Esto podría haberme salido muy bien También podría haber puesto Una roll bomba ahí Y liármela Bien Esto ha sido de Gimpy Supongo Entonces ahora ya Nos interesa mucho más Estar en este piso Por supuesto Nos han salido cosillas Interesantes Andado eh Ahí Vale Viene mamá A ver si no me pilla Que estoy aquí En una posición Que no es la mejor del mundo Ah pues Solo una mano No era demasiado difícil Y tengo tantas moscas Supongo que por cofres rojos Anda Había una troll bomba a mi lado No la había visto Por aquí fuera Por aquí fuera Vale Una llave No una mosca mejor Vale pues esto es lo que buscaba Unos corazones rojos Me gustaría más Medio corazón Rojo Que eso Por el hecho de usar El escudo de la polaroid Pero bueno Y hay algo que no estaba Haciendo muy bien Pero bueno Da igual Esto que Más suerte Madre mía Pero por favor Dadme en Loki's horns O algo así Esto que Nos lo llevamos Me da gracioso Pero Estamos usando La estrategia De De los Bueno Del hecho de conseguir Los ítems de Guppy Porque nos gustaría volar Entonces Ahora no sería plan De arruinar la La estrategia Y oye Yo estoy flipando Porque me salen tantos corazones Tantos cofres Yo creo que tiene que ver Algo con la mano Porque es que no tengo La cola de Guppy Acabo de verlo ahí Le damos a esto No me interesa Es un TP aleatorio Y esto tampoco me interesa Y ahí hay un Colega Que nos soltaría Una pastilla Con cierta probabilidad Pero creo que no ha pasado Ahí está Más llaves Con 99 No me sirven de nada Y Aquí Es probable Que reciba daño No lo sé No Tiene pinta de que no Nada de nada ¿Eh? ¿Qué tenemos por aquí? Otra mosquita Esta Solo podemos llevar 3 Y Nos vamos Y un campeón Invisible Curioso Ahí está Nos ha dejado Un coprecito rojo Y A ver si podéis matar A este último Vale ¿Qué hay aquí? Nada de nada Pues nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos A la sala de Del boss No puedo entrar A la de arriba A la izquierda Por lo que entramos aquí Bien El problema De estos enemigos Es que No son sencillos De matar Pero bueno Ya ha pasado Muy bien Uh Primer desbloqueo Genial Y hemos Encontrado esto Que no me sirve de nada Vale Pues estoy pensando Si me sirve algo Y me voy a llevar esta carta Pues por no dar la vuelta Creo que había una de Hierophant Pero Vamos suficientemente bien Como para permitirnos esto Importante Dejar la Mano roja Esta La mano izquierda Como se llame Antes de pasar al cofre En el cofre Queremos ítems Una pena No vaya a conseguir Convertirme en guppia Si a priori No tiene tanta pinta Como podía haberla tenido Siempre puede cuadrarte ahora Pero no Ni pidiéndolo Y Un par de Géminis Campeones por aquí Nos escondemos por aquí detrás Genial A ver si matamos a uno de los bebés Ahí está De los pequeñajos Bien Que nos sale Una de estas Vale Pues nada Dos bombitas Por nada Porque nos han salido las monedas Bien Esquieto sin cabeza Nos matamos por aquí Y La sala esta ¿Podemos entrar? Si Vamos a darle caña Nada A mi ya me hace gracia El tema de Pues a lo mejor Todos los cofres Dorados Que Que se han convertido A cofres rojos A lo mejor están llenos De ítems buenos Cricket's Head La cabeza de Guppy Un mogollón de cosas más Pero bueno No pasa nada Yo la verdad es que Veo la run Muy No sé Creo que algo muy malo Tenía que pasar Para que Sea una run perdida Yo la veo bastante Bien Vale A este le damos caña Más llaves Más llaves No me interesan A estos dos Le damos caña también Esto me están costando más Por como me han cuadrado Las mosquitas Bajamos Nada aquí Uh A ver que me dropean estos Me dropean una carta Probablemente Una cantidad de Joker No Me han dropeado la cabeza Pues vaya Ahí no había nada Pues vamos a mirar Si había aquí O aquí Una sala secreta ¡Eh! La he encontrado Y tenemos aquí a Grid Hemos hecho ahí Una embestida Súper rápida Cogemos un corazón azul Y tenemos un mogollón De monedas Que oye Podría llegar a sernos útil Sí Sí quiero Nada Vale Tenemos aquí a Muerte ¿Qué tal Muerte? ¿Es Muerte? Sí creo que es Muerte Estaba pensando que era Guerra Pero Guerra es uno rojo Buar Y estos colegas Son bastante rapidillos Además se caquean Cuando se convierten en En la carnecilla Y tenemos Unos cuantos pies Ahí está Supongo que ha ayudado Qué pena en haberse pillado El Starter Deck Al principio del todo De la partida Porque hubiese estado genial Ahí está Venimos por aquí Cogemos otro pie Ah Sí Voy a intentar Meterme así Y vamos a darle caña A ver qué tal Se nos da por aquí Con este coleguilla ¿Qué? ¿Me da salvo interesante? Muy bien Sí ¿Por qué no? Vamos a ver si nos conseguimos salir Wow A tope Y vamos a mandar aquí A otro De estos Ahí está Con cuidadito De todas las cosas Que nos están intentando Dar Y ahí está Muerto Quedaría el palito Solo Entonces caqué Palito Muy bien Pues tendríamos aquí A Isaac Ya Nos ha salido Una cartita muy interesante De judgment A ver si me salís La verdad es que no sé Que me podría interesar Algo respecto Al mapa O algo No sé Hombre También me podría dar Una carta de Me podría dar Una carta muy interesante De joker Mira Pues este Más suerte Eso está guay Tenemos la suerte Elevada al tope Qué rabia Qué rabia Que no me haya salido Algo así Que sea súper útil Vamos a explorarlo todo Rápidamente A ver si os dais cuenta Hace un buen Buen rato Que no me sale Ningún ítem de daño Ni nada así ¡Hombre! ¡Hombre! Ya eran horas Me faltaría uno, ¿no? No sé yo si lo conseguiré Porque, claro Ahora no quiero Ahora quiero dejar el trin Que va a entrar en el cofre No sé yo si lo voy a conseguir Pero bueno A lo menos Uno ha salido Para que veáis que Que es una táctica, ¿no? De que se puede hacer Que aunque no haya salido Pues oye No siempre sale todo Estoy seguro que habéis jugado Alguna vez una partida de ajedrez Y no la habéis ganado No siempre se puede ganar Pues eso Lo mismo No me ha tocado Me la tocará en otra Eh, sí Unos pies por aquí Que van a caer Chao, monstruo Ah, pues no Que no le ha quitado tanto, eh Monstruo tiene bastante vida Monstruo 2 Y Uh Mira, pues al final Vamos a volar Ja Ja, ja, ja Porra el trinket De hecho, ¿sabéis qué? Satán me cae bastante bien Así que Somos colegas desde hace ya Muchísimos años Vamos a ir dejando por aquí El trinket A modo de No sé De donación hacia Satán Y podemos volar Bien Que guay Pues nada Al final La ha salido así La táctica nos ha salido Un poco A porra Pero al menos Podemos ya pasar por los pinchitos Y no nos va a ser muy útil En el cofre Pero yo ya estoy contento Entonces Cosiria que ha pasado Por si no Lo habéis pillado Pues que hay una probabilidad De que los cofres rojos Te penan hacia la sala del demonio Me está protegiendo Las moscas Un mogollón Son, la verdad Muy útiles Y bueno Está, está guay Como veis ahí Me Bueno, aunque no me estén dando Rompen lo que viene siendo Anda, joder Que torpe estoy Estoy con Con los raditos Aunque no me estén dando Siguen rompiendo Las lágrimas Ahí está Y ahí está Voy a mirar si hay algo de vida Azul O negra Sí ¡Eh! He desbloqueado el ítem que quería La cruz Está genial La cruz es un ítem Que está muy Muy chulo Debido a que Cada cuarro slash Te dan un corazón azul Y es una locura Está muy Está muy bien Eh No hay más, ¿verdad? Creo que no No veo nada más Y Y ¿Qué nada dices? Yo lo voy a dar Ahí está El único problema El único problema sería que ahora En lo que viene siendo el cofre Pues Vayamos al trato con Satán Y Y no la líen Y la carta de sol Se ha vuelto un poquito inútil Pero no pasó nada Bien la reliquia Genial Bien ¿Qué tenemos? ¡Buah! Qué ítems malos Esto nos va a permitir Volar Durante una sala Estos son Cinco bombas Y tienen fuego Esto es Invencibilidad temporal Y esto también es Malísimo O sea Que no sé si es un PDT o algo así O sea Ítems muy malos Vamos a ir para aquí No tengo mucha vida ahora Vamos a darle caña aquí a los Lokis Me encantaría me dropearse en un ítem Que dependa de la suerte No sé si voy a tener tanta suerte Pero bueno Será lo que se pueda Entonces Yo me imagino que estará arriba a la izquierda En la zona del boss Le he dado a lo que viene siendo En la carta del sol Así que En efecto he acertado Bien Dame aquí una cartita Colegas Creo que estos pueden dropear carta O no No estoy seguro Sí Y Oh sí Vale Yo creo que le voy a dar ya Venga me la juego Oh sí Nos convertimos en Guppy De hecho esto es inútil Pero lo cojo también Por Just for the races Que se suele decir ¿No? Bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces ahora somos Guppy Y tenemos muchísimo más potencial Como veis las bombas son de fuego Y yo también tengo una obra de fuego alrededor Genial Me quedo con 99 monedas No me preocupa en absoluto la poca vida que pueda tener Debido a que Tengo 9 vidas Fuera arañitas Y lo mejor es que se me activa siempre El escudo De la Polaroid Ese ítem que recogemos Que podemos recoger Cuando matamos a A mamá Podemos recoger Negativo O Polaroid Nada Guppy está demasiado bien Y aquí tenemos Oh Dios santo Polifemus Un ítem especial Me salgo Wow No está nada mal No está nada mal No está nada mal De tamaño Dos de diamantes Pues esto es súper útil Porque entramos aquí Le damos Y no nos multiplica las lágrimas O sea Las lágrimas ni nada Vamos a ver si no nos mata Porque de dos golpes Me mata Ah ya está muerto Y Desbloquearemos la Celtic Cross Que mola un montón Porque en la descripción de la wiki Por si no sabéis Yo soy de Galicia Que está en España Por si alguien es de fuera Y no lo sabe Mola porque en la wiki Del Binding of Isaac Anda Que me mato aquí Pone que En trivia En la zona donde te dan datos curiosos Que En los graneros Dicho así un poco No es exactamente Pero para que vosotros lo entendáis Donde se acumulan Pues semillas ¿No? Para hacer pan O lo que sea En Galicia Pues en En esas estructuras Para acumular Ese alimento Hay Esa cruz Entonces me hacía gracia Porque pone En Galicia No sé qué No sé cuántos Y al leerlo en la wiki Ha sido como Anda Me hizo gracia Y nada Estamos explorando ahora un poquito Por ver que nos sale Mister Mega está bastante bien Y el libro de Sin También Es bastante interesante Tenemos poca vida Y de momento Pues No hemos muerto Pero podríamos morir En cualquier momento Pero la cosa es esa Que tenemos nueve vidas Entonces voy a terminar de explorar Solo por el hecho de que Nos salga una sinergia Curiosa O de aumentar aún más El tamaño de las lágrimas Por ejemplo Si me sale Toxic Onion Creo que se llama Mala mía ahí Pero bueno No Que me explota la bomba esa Este tendrá nos ha salido Y la verdad es que Las lágrimas son bastante grandes Con Polifemus Son enormes El problema es que No hace una buena sinergia Porque antes hacía Ahora hago más daño Pero saco menos Saco menos Moscas Porque como hacen mucho más daño Pues doy menos golpes Y genero menos mosquitas Tenemos la cola de wiki Recordad Así que Hay probabilidades de que nos salga Algún cofre Esto es más vida Que creo que me hace más lento Sí Me hace más lento Pero ahora estaría Un poquito más seguro De que ya no voy a morir Malo será Para que muera Tiene que salirme algo muy chungo De hecho ¿Esto cuántos usos tenía? O sea ¿Cuánto Cuánta carga tenía esto? No Me llevo esto Me llevo esto Pero ahora mismo No podría usarlo con nada Ya que Esto no me permite disparar A ver Ese ítem Onda Rápido Nos hemos A que muero A que muero al final del todo Con unos chats No No he muerto Vale Pues nada Esto ha sido todo Chicos Vamos a coger aquí Este corazón azul Y Vamos a entrar por aquí Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Muchísimo Y La hemos ganado Mola porque es la primera vez La primera run Que Voy a jugar en serio Y ahí está la crucecilla Que os hablaba Y Y ahora ya Pues Ya he terminado Mi Mi Racha de Menos 11 Victorias Así que ahí tendríamos El corazón Isaac Y Triple interrogación Que estarían Derrotados En Modo difícil Como veis ahí Pues Estábamos jugando en modo difícil Así que Nada chicos Espero que os haya gustado mucho Si queréis Más episodios pronto Pues Dejad vuestro apoyo al vídeo Dejad comentarios Que Os estaba leyendo en el anterior episodio Y me dejabais cosas muy curiosas Y Eso es todo chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y Hasta ahora Lo de Guppy al final Ha sido una Locura No nos ha servido de nada Y solo ha sido una forma De perder vida Pero Creo que nos ha salido Algún cofrecito Puede ser Dos, cuatro O algo así Y Bueno La cola de Guppy Nos ha Nos ha servido Cuau Altyazı ¡Gracias!